¿Cómo poner el cielo a trabajar para ti? Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a Victoria H1111 Tips, tu espacio para aprender sobre espiritualidad y cómo aprovechar las energías del universo para mejorar nuestras vidas. Hoy tengo un tema súper interesante que estoy segura que te encantará, ¿Cómo poner el cielo a trabajar para ti? Sí, así como lo escuchas. El cielo está lleno de ayuda esperando que la solicites. Y en este vídeo, te voy a guiar paso a paso sobre cómo hacerlo. ¿Estás listo para descubrir el poder que tienes a tu alcance? Empecemos. ¿Qué significa poner el cielo a trabajar para nosotros? Cuando hablamos de poner el cielo a trabajar para nosotros, estamos refiriéndonos a la increíble capacidad que tenemos para solicitar asistencia divina. Debemos aprender que el universo está lleno de guías espirituales, ángeles y fuerzas divinas que están listas para ayudarnos. Pero, muchas veces, no les pedimos ayuda o ni siquiera sabemos que podemos hacerlo. Eso es lo que vamos a cambiar hoy. Poner el cielo a trabajar significa reconocer que no estamos solos en este viaje llamado vida. No tienes que llevar todas las cargas por ti mismo. Hay ayuda disponible en cada momento, pero necesitas saber cómo conectarte y pedirla. No importa si buscas resolver un problema, manifestar un sueño o simplemente sentirte más protegido. El cielo está dispuesto a intervenir si lo dejas. Los pasos para pedir ayuda del cielo Ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo puedes pedir esa ayuda celestial? El primer paso es ser claro con lo que quieres. No puedes pedir algo vago o incierto. Debes ser específico. Aquí te propongo una técnica muy poderosa. Escribe una carta al universo o a tus guías espirituales. Esto puede ser algo tan simple como sentarte en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y dejar que tus deseos fluyan. Escribe lo que realmente deseas, sin miedos ni dudas. Por ejemplo, puedes decir Querido universo, hoy pido tu ayuda para atraer más abundancia a mi vida. Guíame hacia las oportunidades correctas y permíteme estar abierta a recibir todo lo bueno que merezco. Agradezco desde ahora tu intervención en mi vida. Lo más importante aquí es que seas sincero y claro. También es esencial que agradezcas de antemano, como si ya hubieras recibido la ayuda que pides. Ejemplos de cómo poner el cielo a trabajar en tu vida diaria. Pero, ¿cómo se traduce esto en situaciones concretas de tu vida diaria? Te voy a dar algunos ejemplos. Primero, supongamos que estás buscando un nuevo trabajo, pero te sientes perdido y no sabes por dónde empezar. Puedes hacer una solicitud al universo, algo como Universo, guías espirituales, pido su ayuda para encontrar el trabajo perfecto para mí, donde pueda usar mis talentos, ser valorado y crecer profesionalmente. Confío en que ustedes me mostrarán el camino. Después de hacer esta petición, permanece abierto a las señales. Puede ser un anuncio inesperado que veas, una conversación con un amigo, o incluso un pensamiento que te guíe hacia la acción correcta. Otro ejemplo puede ser en relaciones personales. Tal vez tienes conflictos en tu familia y no sabes cómo resolverlos. Puedes pedir al cielo que te guíe en cómo mejorar esas relaciones. Hazlo con humildad y con una intención clara de sanar. Algo como Universo, te pido que me ayudes a encontrar la paz en mi hogar. Guía mis palabras y acciones para que pueda actuar con amor y comprensión. Cuando haces esto, notarás que poco a poco las tensiones empiezan a aliviarse. Conectar con los ángeles y guías espirituales Una de las formas más poderosas de poner el cielo a trabajar es conectarte con los ángeles. Ellos están siempre presentes, esperando que los llames. Hay ángeles especializados en distintas áreas, y puedes invocarlos según lo que necesites. San Miguel Arcángel, te pido que me envuelvas en tu luz protectora, que me defiendas de cualquier energía negativa y me des fortaleza para enfrentar lo que venga. Si lo que buscas es claridad y sabiduría, el Arcángel Gabriel es tu mejor opción. Es el mensajero divino, y puedes pedirle que te ilumine con ideas o te muestre el mejor camino a seguir. Y si lo que necesitas es amor o mejorar tu relación de pareja, invoca a los ángeles del amor, como el Arcángel Chamuel. Reconocer las señales del cielo El cielo no siempre responde de forma directa, pero siempre nos manda señales. Es crucial que aprendas a reconocerlas. Las señales pueden aparecer en muchas formas, números repetidos como el 1111, plumas que encuentras en el camino, o incluso intuiciones muy fuertes que te llegan de repente. Estas señales son una manera en que el cielo te dice, estamos contigo. Cuando veas esas señales, confía en que tu solicitud ha sido escuchada y que la ayuda está en camino. Mantente abierto y agradecido, porque a veces las respuestas llegan de formas inesperadas. Entonces, ¿qué te parece? Ahora ya sabes cómo poner el cielo a trabajar para ti. Recuerda, el universo, los ángeles y las fuerzas divinas están siempre ahí, pero depende de ti pedir su ayuda. Sé claro, ten fe y, sobre todo, agradece. Si aplicas estos pasos en tu vida diaria, te prometo que verás cambios maravillosos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más tips espirituales. Y, por supuesto, compártelo con aquellos que necesitan esta energía en su vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.